Soñar Enamorada del mar Y yo Arrastro el mismo dolor La luna es una mujer El mar es mi propio Dios En este mundo en que la vida es muerte En que los sueños viven una vez Aquel que adora tiene que ser fuerte Porque el amor es una insensatez Sentir esta dolencia de amar Darle un rayito de luz Y que se pierda en el mar En este mundo en que la vida es muerte En que la vida es muerte En que los sueños viven una vez Aquel que adora tiene que ser fuerte Porque el amor es una insensatez Sentir esta dolencia de amar Darle un rayito de luz Y que se pierda en el mar Que se pierda en el mar En que los sueños viven una vez Gracias.